Y él se fue Por el barrio Buscando una razón Y él se fue Queriendo química En todo su cuerpo Y él se fue Creyendo ser un dios Y él se fue Vive la mente de su madre Y en su corazón Todo comenzaba cuando era pequeño Era un niño simpático Era un niño riceño En la escuela me dormía Yo tenía sueños Y si explicabas Por qué mi madre fruncía El seño Era pequeño Iba de la escuela al barrio No veía No escuchaba Y si escuchaba Pues me callo Me gustó la mente Con puro loco mayo No quería ver a mi madre Que la golpeaba en diario Estaba en mi cabeza Que ese hombre era malo Mi madre me decía Debes respetarlo Y yo pues triste Me salía con mi gente Y desde ahí me di cuenta Que sobrevive el más fuerte Probé la mota Era mi medicina Me aburrió la mota Y seguí con la metanfetamina Estaba consciente Que pa' drogarme Era chico Pero valía madre Fumaba mi crico rico Y él se fue Por el barrio Buscando una razón Y él se fue Queriendo química En todo su cuerpo Y él se fue Creyendo ser un dios Y él se fue Vive la mente de su madre Y en su corazón Pasaron un par de años Obtuve destrezas Cómo iba creciendo Iba agarrando fuerza Ayudaba a mi madre Poniendo pan en la mesa Pero la droga Ahora me controla la cabeza La moneda Estaba en el aire Eso ya sabía Le dije a ese hombre Que lo mataría Si volvía a tocar A mi madre En estos días El niño Víctima Es victimario Esto cambiaría Si me culpan Deja algo al chile Yo me niego Vendía datos Tony También tenía ciegos No me preocupo Tengo changos Que me respaldan No estaba pendejo Solo cuidaba De mi espalda Una veladora Y le rezaba Y le rezaba Mis aguditas Sentía que pronto Vendría mi flaquita Tenía muchos problemas Sufría de psicosis Y pum Murió de sobredosis Y él se fue Por el barrio Buscando una razón Y él se fue Queriendo química En todo su cuerpo Y él se fue Creyendo ser un dios Y él se fue Vive la mente de su madre Y en su corazón Y él se fue Y él se fue Por el barrio Buscando una razón Y él se fue Queriendo química En todo su cuerpo Y él se fue Creyendo ser un dios Y él se fue Vive la mente de su madre Y en su corazón